Amistades, ¿saben lo difícil que es moverse en el cubiculito en el que grabo? Con este vestido Yo y los vestidos no funcionamos Yo y los pantalones, mejores amigos Yo y los vestidos es como... ¿Pitch, what? ¿No los saludé? ¿No los saludé? Bueno, vamos a empezar ¡Uh! ¡Hello, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Arsarely Por si nunca habéis visto ninguno de mis videos El día de hoy, como ya vieron en el título Vamos a hacer un maquillage para prom Para graduación Y de hecho ya tengo un maquillaje de graduación Es un maquillaje como más neutro Que no va a pasar de temporada nunca No tiene ninguna tendencia a Instagram de maquillaje ni nada Entonces siempre te vas a ver bien slain y asmada Y esta vez quieres hacer algo diferente ¿Sabes qué? Hay dos personas en la vida A las que les gusta nude, bonito, natural Que realce tus facciones en Girl The Glitter Horse A las que nos gusta vernos so extra As fuck Esta vez vamos a hacer unos ojos así como potentes Que se te vean bien intensos Que resalte el café de mis ojos Te voy a dar como todos los tips Para de noche Los flashes Que esto, qué productos usar Que ahora no, cómo te dure Todo ese trip Hasta me puse un vestido largo En la vida Para meterme en el mood De que me invitaron a prom En mi graduación ¿Saben cómo los gringos Si es como tienen promposals? Se llaman así promposals Que es como pedir mano Como de anillo De boda Pero para prom En Estados Unidos Es un big deal Todo el mundo pregunta Para prom Para graduación Entonces hay unas muy divertidas De hecho Me encanta ver promposals La verdad Porque hay unas que es de que Güey, ¿qué estás haciendo? Hay otras que es de que Vean este vato Que le preguntó a su morra Le hizo una paleta de maquillaje O sea, en ese momento Le digo de que O sea, anillo ¿Dónde está? O sea, me preguntaste Con una paleta de maquillaje How cute Luego este es como Super basic white bitch Me encantó de que I'd like to do a latte Prom con un Starbucks Como que es lo más cliché del mundo Pero that's so cute En mis ranchos mexicanos Eso no funciona Nada más vas a tu graduación Y ya Pero bueno Sí, vamos a empezar Les quiero dar unos tips Para su graduación Que yo hice en mi graduación Y me ayudaron mucho Y sentí que eso hizo Más ameno El proceso de graduación Uno Neta, neta, neta Aunque digas Me la volé Me desperté a las 6 de la mañana Nunca te va a sobrar tiempo Yo me arreglé desde temprano Y todo hace que Güey, que intensa Pero claro Ya me fui al parque Me tomé fotos En perra Jiji, jaja Y sí, yo vengo haciendo Mi maquillaje desde secundaria En mi graduación de secundaria En mi graduación de prepa Y cuando me gradúe Voy a hacer Mi maquillaje de la universidad Porque siempre que te vas A maquillar a lugares No te gusta como maquillan ¿Sabes? Como siempre es de que Güey, no me dejaste Como en la foto que te enseñé Y siempre dices de que Ay, naturalito Y terminas con unos rulos De quinceañera Caeré con brillo Corona y de la nada O lo sé Y es de que Embuchón a modo Y yo de que Jaja Gracias Y te da pena decir Que te lo quiten Pero llegas a tu casa Y te quitas todo Y te cagas No queremos que eso pase Entonces por eso Hacemos nuestro propio maquillaje Vamos a empezar Con una prebase de ojos La de MAC Es mi favorita Tienen diferentes colores Yo soy el color Painterly Que es el que combina Con mi piel Pero puedes usar Cualquier prebase que quieras A mí me gusta Que tenga color carnita Porque eso me tapa Las venas de los ojos Y le da como Un color base Para que todos los colores Que pongas arriba de sombra Se vean uniformes Y cuando son transparentes Y nada más son Para que dure la sombra Como que, no sé No te tapa esas venitas Que se ven en el párpado Y siento que no se ven Tan uniforme las sombras arriba Bueno, me adelanté En este ojo Ya sé que ahorita se ve raro Pero es porque No está nada terminado Simplemente quería poner Las sombras polvosas Luego ya la cara Y luego ya terminamos La parte de abajo Ya que tengamos el corrector Y todo Así es como funciona Este trip Al principio te ves mal Luego te ves slaying Y pues bueno Después de la prebase La tenemos que sellar Porque siempre lo que ponemos En crema Si queremos que dure Hay que sellarlo arriba Con un poquito de polvo Para este look Voy a estar usando La Modern Renaissance De Anastasia Con un poquito De la de Heavy Middles De Urban Decay Y les voy a dar Unas opciones más económicas Que pueden usar Si no tienen estas paletas Que son colores súper similares Primero con una brochita Amplia así planita Vamos a tomar El color Tempra de aquí Que simplemente Es un beigecito Y eso va a sellar La prebase que pusimos Por todo el ojo Y ahora con nuestra brocha De lapicito Barrilito Que termine en puntita Pero difuminadora Esta es de las de Liverpool Vamos a tomar De nuestra paleta El color Warm Top Y Warm Fresco Son colores fríos Porque nos queremos ir En pura tonalidad frío Y la combinación De esos dos Hace un grisecito Medio mate Y es lo que queremos De color de transición En la cuenca Vamos a empezar En la esquina Del ojo Yendo hacia arriba Como la línea Que seguirían así Hacia arriba Aquí una línea No lleguen Hasta la esquina De la ceja Lleguen poquito antes Y ahí van a irse A la cuenca Haciendo esa V pero hacia arriba Para que el ojo Se vea estirado Y sexy Y no lo vamos a llevar Hasta la esquina Porque cuando difuminemos Queremos que se difumine En la esquina Entonces estamos dejando Ese espacio Para que se esparza El color del difuminado Ponemos el color aquí Lo llevamos en la cuenca Donde se hace la ruguita Ahí Y lo vamos a llevar Hasta el principio De la ceja Así Ahora de mi paleta De Heavy Metals De Urban Decay Voy a tomar Este color azul De aquí Con este plateado De aquí Son unos metálicos Que tienen mucho brillo Que me encanta Da este efecto De brillo de aquí Y para combinar Ese color Combina el plateado Y el azul Una versión económica De esto Pudiera ser Esta sombra azul De Bisú De aquí Es el tono Azul petróleo Le puse un poquito De esta azul Verdosa de Mary Kay Para que diera ese efecto Como de azul clarito Esta es el Baked Eye Trio En color No Fairytale Y arriba le pueden poner Esta de cremita De Revlon Que son como puros brillos Pero medio cobre Y da casi El mismo color Que esto Y son puras sombras económicas Entonces pueden ser Cosas que encuentres En tu casa Colores que encuentres fácil En el supermercado En el mercado En el tianguis Entonces este color Se puede recrear Con las tonalidades Ahora con esta brocha Plana de aquí Esta es la brocha Plana que me viene En la de Modern Renaissance Voy a tomar Los dos colores Que les dije El azul de aquí Con el plateado De aquí Y me voy a poner Y voy a poner ese color Por todo mi párpado Y rellenamos El piquito de aquí Que no pintamos Vuelvo a tomar La difuminadora Del café Y vuelvo a tomar Los cafecitos De aquí Junto con un poquito De este de aquí Que también sigue siendo Un café más oscuro Pero en tonalidad fría No queremos usar negro Siendo que la combinación De colores café En tonos fríos Hace ese look grisáceo Quitamos exceso Y lo vamos a poner En la esquinita del ojo Repasando lo de la cuenca Aquí en la esquina Difuminamos ahí Esa transición Del azul y el gris Y ahora simplemente Voy a pasar Una difuminadora limpia En todas las orillas De aquí abajo De arriba De aquí en medio Entre el azul y el gris Queremos que la transición Sea súper difuminada Y ahora voy a retocar Todos los mismos colores En todas partes El azul con plateado Y este de aquí Para que se vea Todavía más potente el color Y poner varias capas de color Para la intensidad Ahora con una brochita Súper chiquita Así de lapicito Compactita Voy a tomar El color plateado solo Y lo voy a combinar Un poquito con este Que se llama Acoustic Que también es como Un plateadito Pero con un subtono Más blanquito Iluminador Y lo vamos a poner Para iluminar aquí Nuestro lagrimal Y que contraste Con el plateado azulesco Y que este se vea Plateadosco blanco ¿Ven? Ese contraste Luego difuminamos Un poquito hacia arriba Y también vamos a poner Un poquito en el huesito De la ceja Y con la difuminadora sin color Voy a difuminar ese color En el hueso de la ceja Y también aquí Así Para el lagrimal Pueden usar del trío De Mary Kay En lugar de este de aquí Pueden usar este de aquí Que también está como Súper blancoso Y se parece mucho A este brillito Que nos pusimos En versión económica Ahora sí Con una toallita Desmaquillante Me voy a quitar Todo lo que me cayó En la parte de abajo Me voy a poner Un poquito de fijador De maquillaje En los ojos Para que ya no se me mueva Y ahora sí Vamos a seguir Con la cara Y al final Vamos a terminar Los ojos Pero ya nos pusimos La parte polvosa Que cae en toda la base Es súper 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 Importante que tenga Súper bien hidratada La cara Y la parte de abajo De los ojos Yo ya me puse Una mascarilla Antes de empezar Este maquillaje Y ahora como me quité La parte de abajo Me voy a poner Un poquito de cremita Abajo de los ojos Para que el corrector No se vea pastoso Esta es una cremita De Lancome Que ayuda a que también Si estás hinchadita Si se te ve mucho la ojera Te ayuda a iluminar Esa parte Bueno vamos a empezar Con un rellenador de poros En la zona T Que es la zona En donde yo más Tengo como poros abiertos Puntitos negros Y cosas que quiero tapar Este es el de Lancome Ahora si voy a poner Mi base de maquillaje Voy a tomar una esponjita Esta es una Beauty Blender Pero puedes usar la de Morphe Cualquiera que tu uses De las que puedas mojar Y aplicar la base Y voy a estar usando Mi Dior Air Flash Ponemos un poco En la Beauty Blender Y lo empezamos a aplicar No pongan base En donde va el corrector Para que no tengamos Capas innecesarias De producto Y luego se vea pastoso Nada más vamos a dejarlo Así En el momento En el que escojas Tu base para tu gradación Lo único que tienes que checar Es que no tenga protector solar Que no tenga SPF Que no tenga bloqueador Que no tenga nada de eso Porque el bloqueador Tiene una capa Que refleja con los flashes Entonces en las fotos Te va a ser brillosa Te va a ser blanca Y no se va a ver nada chido Y ahora te recomiendo Que después de la base Te pongas un poquito de chapstick Los labios tienden a resecarse Cuando los estamos maquillando Y para que al final Te pongas tu lipstick Y todo se vea chido Tienen que estar bien hidratados Entonces vealos hidratando Desde ahorita Ahora nos vamos a poner Nuestro corrector Estos de aquí de Mary Kay Son súper buenos Y son una versión económica Yo voy a estar usando Estos de aquí Son los nuevos correctores De All Nighter De Urban Decay Tienen una cobertura completa Pero no están nada pesados Y me gustó mucho Y lo que hago ahora Es pongo directamente El producto En mi Beauty Blender Humedita Y directamente con mi Beauty Blender Empiezo a hacer Este triángulo de abajo Hacia arriba Para iluminar Esta parte de la cara Y hace que el corrector Se vea muchísimo más natural Que cuando lo pones Directamente en tu cara Al igual vamos a poner Un poquito más corrector Y nos vamos a poner En la nariz Esto nos va a ayudar A que no se nos quite La base de la nariz Si tú tienes La zona T muy grasa La nariz muy grasa Te has dado cuenta Que a veces en el maquillaje Toda la cara funciona Pero en la nariz Se empieza a borrar El maquillaje Bueno, esto nos va a ayudar A que se selle mejor Y no nos pase eso Y al igual un poquito En la barbilla Para que tampoco se quite De ahí el maquillaje Ok, ahora vamos a empezar Con nuestro bronceador Para hacernos Un contour naturalito bonito Este es el de Chanel Celeste Tan Que me gusta mucho Porque es en mousse Y algo para que te dure Maquillaje todo el día Y esto es clave Primero pon algo en crema Arriba pones algo en polvo Del mismo color Por ejemplo, primero Bronceador en crema Luego bronceador en polvo Y al igual con el blush Blush en crema Arriba en polvo Créeme que no se te va a mover El maquillaje en toda la noche Puedes sudar Puedes bailar Puedes hacer lo que quieras Y no se te va a mover Y hace que dure muchísimo Más el maquillaje Voy a tomar esta brocha de aquí Que es una brocha de cara Amplia, suavecita Voy a tomar un poco De mi mousse Que se me está acabando Y voy a empezar en la oreja A hacer un contour muy naturalito Ahora voy a tomar Mi brocha de blush Y un poquito de blush en crema Este es de Maybelline Y me voy a poner el blush En el pómulo No en el cachete Pero en el huesito del pómulo Casi casi Donde va el highlight Porque queremos que se vea sexy Nuestro pómulo Se me olvidó decirles Si quieren hacer su contour Con cremita También está el de Fenty Beauty Que es bueno Y al igual también está El de LA Pro Girl Que en teoría son como Correctores Pero es un corrector súper oscuro Que con la Beauty Blender Lo puedes usar Como si fuera un contour de cremita Ok, ahora vuelvo a tomar Mi Beauty Blender Y le voy a poner un poco De iluminador líquido El de Lancome Es buenísimo El video que hice Como de Glow Skin De Australiana Perfecta Bueno, es con el de Lancome Pero como recuerdan Perdí mi bolsa de maquillaje Creo que me voy a morir De hambre de actriz En fin El punto es que Le ponemos un poquito Bueno, un muchito De nuestro iluminador líquido Y lo aplicamos En el pómulo En la barbilla Nariz Arriba del labio Y otro pómulo Y empezamos a difuminar Todo lo en cremita Primero Este de Josie Maran Tampoco es malo De hecho está chido Pero me gusta más El de Lancome Y este lo compré En Sephora Ok, ya que pusimos Todo lo que teníamos Que poner en crema Vamos a fijar Con fijador de maquillaje En nuestra cara Dejamos que se seque Ok, ahora vamos a hacer Un poquitito Hormeo de cara O baking Como le quieras decir No muy intenso No lo vamos a dejar Cinco minutos Para que se nos cocine La cara No, lo vamos a dejar Nada más un ratito Y nos va a iluminar Esta parte súper bonito Pero no hay que tocar El highlight Solo en la parte De el corrector Para que ahí se vea bonito Y siga brillando Nuestro highlight Pero algo bien importante Es que si vas a hacer baking Cuida que el polvo suelto Que estés usando No tenga el ingrediente Silica La silica refleja Con los flashes La silica es lo que hace Cuando las red carpets Literalmente toman una foto Y parece que están empanizadas Es por esto Y en tus fotos Te vas a ver empanizadas Si usan silica Entonces evita Esta tiene silica Me encanta Pero es de día No es de noche Con flashes No funciona Entonces voy a usar El de Laura Mercier Polvito traslúcido Con nuestra Brinil Blender Tomamos poquito Y lo ponemos Abajo del ojo Aquí así Si no toquemos Nuestro highlight Lo llevamos aquí En la esquinita del ojo Al igual acá Donde pusimos el corrector Así Podemos poner poquito En la frente Si quieren sellar esta parte Y que no les brille Como ven No es un baking intenso No tengo mucho polvo Y ahora simplemente Con una brocha De cara amplia limpia Nos vamos a quitar Ese exceso de polvo Como ven Mi highlight sigue brillando Porque no lo toqué Pero esta parte Ya está súper mate Y se nos ve lisito Lisito Abajo del ojo Ok Ahora voy a tomar Mi bronceador en polvo Este es de Physicians Formula El Butter Bronzer Pero pueden utilizar El que sea Que sea mate Y nada más Voy a poner súper poquito Nada más para sellar El que ya pusimos en crema Con este mismo en polvo Voy a tomar Una brocha difuminadora Más chiquita Y con esto Me voy a hacer Contour de nariz Lo mismo Con un rubor en polvo Tomo poquito Y retoco el rubor aquí Y lo mismo Con el iluminador Este iluminador en polvo Que es de Becca Es en polvo Pero no te deja el polvo En el poro Por eso le pongo Un poquitito arriba Nada más para que brille Un poquito más El que ya pusimos en crema Pero no uses uno Que se vaya el brillo Por toda la cara Que esté muy polvoso Generalmente tienden a hacer esto Este de Becca Es muy bueno Los de Kylie Jenner Son muy buenos Entonces solo es buscar uno bueno Lo pongo aquí en el pomulito Y ya brilla un poco más Alright then Ahora vamos a terminarnos los ojos Porque ahorita se ven Pues medio gachos La neta Pero al final todo va a tener sentido Volvemos a tomar La que usamos para la cuenca Para el color gris mate Y con los mismos colorcitos Bon fresco Y top de aquí Vamos a seguirle En la parte de abajo Esta esquina La seguimos hacia abajo Hasta la mitad del ojo Aquí así Que se vea como Un solo brochazo Que no se ve de que aquí Y luego si el pico Se fue para acá O más abajo Que todo se vea Volvemos a tomar La brochita plana Y nuestra combinación De azul con plateado Y nos vamos a poner Ese colorcito Aquí abajo Solo En el primer cuarto Y ahorita vamos A difuminar Con el mate Que pusimos grisecito Vuelvo a tomar La difuminadora Vuelvo a tomar Los colorcitos mate Y paso ese color Aquí abajito de este Para que se oscurezca Aquí en medio Para que se difuminen Muy bien Esos dos colores Y aquí en la esquina Para que se oscurezca más Podemos agarrar un poquito El que está más oscurito Para hacer un poquito Más oscura Esta esquinita Y aquí Ahora vamos a tomar Un delineador negro A prueba de agua Que sea de lápiz Es importante Que sea a prueba de agua Porque uno Si lloras Porque es tu graduación Dos Cuando no es una prueba de agua Ya tienes muchas horas con él Empieza a correrse aquí abajo Y se ve feo Y se queda todo en el lagrimal Como una lagaña negra de gato Como las de mi perro De Urli Que apestan Bueno Así se ve Entonces que sea a prueba de agua Este es el mejor que he probado Se llama 24-7 De Urban Decay Y este no se quita con nada De hecho batallas Para desmaquillarte Entonces por eso es muy bueno Y lo vamos a poner En toda la línea de agua De abajo Y en toda la línea de agua De arriba Incluyendo el lagrimal Y en la esquina Como delineando Todo el ojo Así Esa es la diferencia Que hace Ya hace que el negro Contraste con el azul Súper bajito Y plateado Y ya contrasta Súper chido el ojo Porque así parecemos Más como albinas Borrados sin color Y el negro Le hace punch A este look Y listo Ahora solo Enchinamos nuestras pestañas Nos ponemos nuestro rímel A prueba de agua Y ahora nos ponemos Nuestras pestañucas falsas No quiero andar ahí En buchona En ya así Pestañuca Que me tape toda la sombra Quiero que se vea la sombra Y quiero que se vea Ojo grande sexy Entonces solo tomé Estas que tienen Más larga la esquina Para que la esquina Si me levante mucho Pero en esta parte Nada más se vea más tupidita Así como ven No están tan grandes Simplemente se ve Como más grande en la esquinita Y ya estamos casi listas Nada más nos falta Nuestro lipstick Y este ya va a ser De tu elección Pero como tenemos unos ojos Tan dramáticos Yo diría que si será Como un nude Un duraznito Un cafecito Un rosita Algo así Yo le voy a poner un cafecito Que siento que el café Va mejor con azul Que rosa con azul No sé No hay reglas en el maquillaje Puedes usar naranja Si quieres Puedes usar al mismo azul Si quieres Yo voy a estar utilizando Uno que sea como Cafecito Naranjoso Para que contrarrestre Todo frío De los ojos Y esté más cálido en la boca Primero me voy a quitar El chapstick Que me puse Para que estén hidratados Y ahora me voy a Sobre delinear un poquito La boca Para que se me vea Más grande Me voy a poner Este de Mary Kay Que se llama Rich Trouble Que es como un nude cálido Y solo me puse poquito Y con el dedo Lo voy a esparcir Para que no se vea Tan fuerte el color Me voy a quitar Mucho exceso Nada más quiero que se vea Un subtonito naranjita No quiero que esté fuerte ¿Saben qué? Yo creo que con el mismo delineador Me voy a pintar los labios Porque me gustó ese color Y como que no encuentro Un lipstick Que me guste como quede Con el dedo Quito exceso Y arriba le voy a poner Un poquito de chapstick De este mismo Que me puse al principio Porque quiero brillo Pero no quiero gloss Así de que refleje Solo quiero que no esté Seco el labio Y que brille como satinado Así que brilla Pero no es un gloss Que refleja Ahora es súper importante Si se te van a ver Los hombros Los huesitos O algo así Vamos a agarrar un poco De iluminador Y nos tenemos que poner Glow en nuestro hombro En nuestros huesitos Eso hace que se vea Como más sexy Y glowy El look Y pues bueno amigos Nuestro look Está terminato Y pues bueno amigos Básicamente Este fue el tutorial Acuérdate Nada de bloqueador solar Nada de silica En tu polvo Nada de hacerlo Tres minutos antes Tómate tu tiempo Tranquila Puedes cambiar este color Al color de tu vestido Si quieres O algo que contraste Puede ser algún verde esmeralda Un morado así como medio frío Pero no colores cálidos Porque siento que este look Específicamente Es como para Fierce eyes En colores fríos No sé si me voy a entender Pero sí Si quieres algo más cálido Algo más natural Algo más mate Algo menos BAM Y algo que no voy a pasar De temporada Acuérdate que tengo Otro video de eso Y tengo más videos Si quieres reforzar Una que otra cojica Que no explique aquí Espero se diviertan Un chorro Y la pasen perro En su graduación Espero Si tuviera un proposal Estaría bien chido Que compartieran las fotos Y si regalan este maquillaje Aunque no sea para prom Subanlo con el hashtag Slay miwa Para que todas veamos Nuestras recreaciones De maquillaje Y nos compartimos Tips Jiji Jujujaja Y pues bueno Me retiro A la escuela Que hueva Adiós ¡Suscríbete al canal!